nueva peli nueva peli vuelve al cine adrián suar haciendo una comedia de acción un papel que le queda pintado espectacular jaque mate se llama habló con nosotros escucha dice por ahí que tom cruz está un poco preocupado con misión imposible 9 yo voy a ser tom y jerry no sé por favor te confundiste dos veces te noto rara no está precisa que pierda pasa una película acción que pide que tenga la acción que tenga la persecución que tenga el suspenso que tenga la adrenalina que tiene las buenas películas acción y yo digo que esta película argentina hecha por nosotros tiene las reglas y cumple con todos los requisitos de la gran película de acción tenemos luz verde la industria la manera de escala de producir esa esa polca ya no hace años que no va más y llegó a su fin y yo personalmente siento que le voy a dar una vuelta de página para volver a reinventarme no financiar la cultura me parece que es es un retroceso a veces hablamos queremos salir al mundo cuando empezás a desfinanciar ese tipo de cosas retrocedes te vas quedando vacío ha sido de identidad que es lo peor que le puede pasar a un país estar vacío de identidad cuando vamos a verla y porque hay que ir a verla al cine y no esperar a que se haga lo mejor en una plataforma lo que decimos todos que cuando tenemos la posibilidad de sentarnos en la en el cine de hacer un evento colectivo en pantalla gigante imbatible esa última dolió el gigante